Mira YouTube, esto es educativo Y de ninguna manera atenta a la seguridad de ningún usuario Igual te voy a meter un mal diseño Ay, por favor, no seas tan frágil Bueno, vamos allá Sí Yo llego a morder a las personas, es raro Veo un brazo que está... o que estén distraídos Y pues, hay pinche morder a... Hey, ¿qué tal gamers? Yo soy Montick Y hoy les traigo algunos consejos para mejorar su equipamiento Ya seas nivel 20 o nivel 30 ¡Aguien fot... ¡Lo estoy haciendo todo! ¿Cansado de que tus visitas no suban? ¿Cansado de que tus subs bajen o no aumenten? ¿Cansado de ser feo? Bueno, de eso yo igual estoy cansado y no te puedo ayudar Pero Montick, Gemachi solo acepta 5 personas en una red ¿Cómo le vamos a hacer para jugar más de 5 personas? ¡Onicha! ¡Discúlpame! ¡Wey! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Y que te mané en el jefe! ¡No, no, 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 no! ¿Te imaginás? ¡Aaah! ¿Con qué? ¿Qué ando, puto? ¡No, no! ¡Me vale verga! ¡Estás baneando! ¡Recargando! ¡Aaah! ¡Nomente, nario recarga! ¡Oh! 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 ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Joder! Voy a traer el pelo suelto Así que me estáis engañando, conchetumare ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra, no! ¡Cállese! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Aléjense! ¡Aaah! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo al puto! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! Espera, Montique ¿Fragumentos de estrella? ¿Quién eres tú y quién te dejó entrar? ¡Cochino! ¡Ese marrano! ¡Cerdo! ¡Eres un cerdo, saco! ¡Eres un marrano, polvo cochino! ¡Asco! ¡Me das! ¡Guacala! ¡Sí! ¡Toma! ¿Qué es esto? Es una de las paparitas ¡Ay, yo creí que era otra cosa! Bueno, le dije al cracker y me dijo que él... Bueno, le pregunté ¡Nadie es inscrito! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Nadie es inscrito! ¡No, güey! ¡No! ¡Mexicano! ¡No, no, no! ¡Monte! ¡Ah! Pues espero que les guste esta serie, ¿no? Aquí es donde... Tenemos un enfrentamiento con... Con... Krillin Para ver todo eso de cuánto... Cuánto se ha vuelto de fuerte ese Goku ¡Uh! Sonidos de ambiente Sonidos 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 Güero Sonidos Sonidos Cucucumbia Cucucumbia Ya, 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 ya estás harto, ¿verdad, cabrón? Estás harto, pero sigues Amándome Te amo Te digo que yo desinstalé... Desinstalé Discord Porque ya me cansé de personas como Koal Y... Que me molesta, me... No, no ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡What the fuck! ¡Eso es la ciudad! ¡Nos está queriendo decir algo! Vamos a... Vamos a adelantar las cosas Ya que no quiero... Copy Hola que tal chicos de Youtube Pues bueno yo soy Monty Y bienvenidos a mi canal Este es canal de Gameplays El logo de los enfrentamientos O para jugar online Para jugar online necesitas Estar conectados en la misma red Si no no van a poder Estamos en Kamehameha Si no no van a poder jugar Ya le gané Ya Los primeros enemigos son muy fáciles Me pegué ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Ok, se nos están acabando las balas ¡Vale a la 4 esperada! Hay que aprovechar la inmortalidad para poder agarrar la munición Se nos acabó la munición, vamos a poder Digo, se nos acabó la mortalidad Yo no quiero ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.